¿Qué es el Inbound Marketing? ¿Vale? Entonces, básicamente, me han presentado ya, con lo cual no tiene sentido, os iba a contar absolutamente toda mi vida empezando por aquí. Sí, era rechoncho, mira que pesé 5 kilos cuando nací, espectáculo, la gente viene aquí, cuenta no sé qué, MBA, tal, instituto de empresa, no sé qué. Mira, lo más importante de todo es de dónde venimos, ¿vale? Y venimos de ahí, de ser unos enanos gordos, ¿vale? Entonces, Inbound Marketing, ¿vale? ¿Vale? ¿Creéis que está de moda, manos levantados? ¿Está de moda o no? O sea, quiero decir, si no, no estaría esto más o menos bien. Realmente está bastante de moda, ¿vale? Y aprovechando que el señor Muñoz me ha llamado guapo y dice que a SEO nos está dando la importancia que debe, os voy a contar un secreto. Esta gráfica realmente tenía otra línea de tendencia que era el interés sobre el SEO versus interés sobre el Inbound Marketing. ¿Cuál creéis que sería el resultado? ¿El SEO muy por encima y cuál muy por debajo? ¿Quién cree que está muy por encima en interés el SEO sobre el Inbound Marketing? Bueno, muy pocos. Está muy por encima, ¿vale? Aquí vemos 50, el SEO está en 200. Y pese a lo que creemos, sigue creciendo. Y es normal, porque al final estamos hablando de marketing digital y el marketing digital está madurando y cada vez captando nuevas marcas, ¿no? Entonces, queridas marcas, ¿quién de aquí es o tiene una marca? Quiero decir una empresa. No, una marca personal. No sé, miren aquí, marcas personales, ¿eh? Bien, esto es lo que pasaba antes. Las marcas se regocijaban, estaban en una sala de reuniones, todos felices, contentos, jajaja, se reían de los usuarios, todo era perfecto. ¿Qué creéis que pasa ahora? Están acojonados. No saben qué coño está pasando. No tienen ni idea. ¿Y por qué no tienen ni idea? Porque no están escuchando lo que quieren sus usuarios. No están prestando atención. No están sacando la mirada hacia afuera. Estamos siempre mirándonos el ombligo. Siempre. Y si queremos hacer Inbound Marketing, marketing de contenidos, marketing digital, cualquier cosa hoy en día, cualquier cosa, tenemos que centrarnos en las personas, en los usuarios. Nunca en nuestro marketing, en nuestra marca, nunca. Siempre en los usuarios. Vamos a hablar de usuarios. Y vamos a hablar de que el marketing tradicional no funciona. Cuando hablo de marketing tradicional, hablo de marketing digital tradicional, ¿vale? También. Hablamos de que el usuario huye de los anuncios de televisión. Y más ahora, con el second screen, que estamos todo el día tuiteando, ¿no? El coste de adquisición es altísimo. Hacer un anuncio en televisión, publicidad descontextualizada, carísimo el coste de adquisición. ¿Vale? Y obviamente el usuario es cada vez mejor desconectante del marketing tradicional. Somos unos auténticos cracks en la que el usuario ha madurado totalmente. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué pensáis que nos queda? Ahora, si venimos haciendo lo mismo, ¿qué habrá que hacer? Cambiar. Cambiar. Ya no vas a ir a buscar a tus clientes. Olvídate. Déjate de CPCs, déjate de rollo. Céntrate en las personas. Ellos te van a encontrar a ti. Entonces, para entender esto y entender bien cómo funciona, lo que hay que hacer es saber qué quiere cada uno de vosotros. Yo quería hacer un experimento aquí en directo, la verdad que no tuvimos tiempo, porque teníamos que presentar ayer una movida grandísima, pero quería haber hecho un experimento de info marketing en tiempo real. Porque yo entendiendo cuáles eran las necesidades de cada uno de vosotros, hubiese segmentado muchísimo mejor mi charla, entendiendo el nivel de entendimiento sobre el tema, hubiese generado una mayor comprensión de la ponencia y hubiese generado un mayor engagement. Entonces, el mundo ha cambiado. Tu marketing tiene que cambiar, debe cambiar. Tienes que darle algo a los usuarios que ellos quieran, que ellos amen, que les apasione. Y cuando hablamos de pasión, si yo entiendo cuáles son vuestras pasiones y yo vengo aquí y hablo de vuestras pasiones, automáticamente estaré conectando con vosotros. Si conecto con vosotros, cualquier cosa que diga ahora va a funcionar. A ver, sabré tu idea 500, 75.000 veces. ¿Cómo se hace todo esto? Que parece fácil y que parece realmente no deja de ser humo. ¿Vale? Sí, pensad en los usuarios, tal, tal, tal. Eso no deja de ser humo. ¿Vale? Estamos todo el día vendiendo humo. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Vale? Pues se hace gracias al inbound marketing. ¿Vale? Y de verdad, olvidémonos de la palabra. Inbound marketing. ¿Vale? Se lo han inventado unos americanos, obviamente. En el año 2005 se acuñó por primera vez el término. Y esto no es más que me diga alguien que es básicamente esto del inbound marketing. Alguien que es anime. Alguien que es anime. Sentido común. Ni cliente, ni persona, ni nada. Sentido común. Esto es sentido común. ¿Vale? Es lo que nos gustaría que nos hiciesen a nosotros. Hazlo a tus usuarios. Punto. Pelota. Ya está. No hay más. ¿Vale? Y decía Brian Halligan, que es el cofundador de HubSpot, que fueron quienes acuñaron por primera vez este término, decía que inbound marketing es el simple hecho de lograr que el usuario no se encuentre en vez de interrumpirle en su día a día. Y esto es lo que nos pasa con la publicidad, ¿no? Que realmente nos está interrumpiendo todo el día. Por eso no conectamos nunca con la publicidad. Bueno, ¿vale? Inbound marketing es atraer en lugar de interrumpir. Es confianza en lugar de esteoricismo. Es ir donde están tus usuarios en lugar de cazar en la jungla. ¿Vale? De no saber ni dónde estoy. ¿Vale? Es puertas, es SEO, blog, contenidos, etcétera. ¿Vale? En lugar de puertas frías, spam, publicidad, etcétera. Es pensar en el usuario primero, customer centric, en lugar de en mi primero, marketer centric. ¿Vale? ¿Vale? Perdón. Es, básicamente, se compone de tres cosas. Contenido, tiempo y lugar. Tiempo y lugar es lo que llamamos contexto. ¿Vale? Si lo mezclo, tendré la mezcla perfecta. ¿Vale? El éxito. Entonces, contenido es, básicamente, crear contenido útil. Y útil para el negocio. Porque no hay nada peor que tener un blog, por ejemplo, que es un canal perfecto para desarrollar una estrategia de inbound marketing. No hay nada peor que tener un blog y generar contenido que nos sirve para el negocio. Nosotros, por ejemplo, hicimos en nuestro blog un post sobre 50 ejemplos de currículos originales. Lo petó. O sea, increíble. Lleva siendo el número uno en el blog desde hace un año y medio. Y tenemos 200.000 visitas al mes. Y es número uno. ¿Es útil para el negocio? No. No somos infoylogs. ¿A qué se le ocurrió hacer ese post? ¿Vale? No tiene sentido para el negocio. Entonces, ojo con eso. No se trata de obtener tráfico de cualquier manera. Se trata de obtener tráfico útil para el negocio. Mejor, 10 visitas de valor a 100.000 que no tengo ni idea de por qué vienen. ¿Bien? Luego, el contenido debe ser distribuido en el momento adecuado. ¿Vale? Lo que llamamos tiempo. Tiempo perfecto. Perdón. Y luego, el contenido debe ser distribuido en el lugar donde estén nuestros usuarios. Basta ya. Estamos en 2014 y hay marcas que todavía quieren estar en todas las redes sociales. ¿Para qué quieres estar en todas las redes sociales? Vete donde estén tus usuarios. Punto. Si están en Pinterest, pues están solo en Pinterest. ¿Para qué te vas a ir a Facebook? No, es que hay que estar en Facebook. No hay que estar en Facebook. Hay que estar donde estén tus usuarios. Punto. Y parece que esto es una obviedad que todos lo tenemos claro. Que nadie de aquí levantaría la mano diciendo otra cosa. Y sin embargo, seguimos erre que erre haciendo la misma mierda. ¿Vale? Entonces, hay que tenerlo claro. Contenido. Buen contenido. Y cuando hablo de buen contenido, es buen contenido. ¿Vale? Y buen contexto, igual éxito. Punto. Si tenemos esto claro, el lugar donde tienen que estar mis contenidos, el momento adecuado cuando tengo que publicarlos, y hago un contenido de calidad, diverso, etcétera, 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 para funcionar a mi estrategia. Esto en la práctica, ¿cómo se traduce? Básicamente, no quería venir aquí a hablar de fanes, estamos en 20 minutos, no quería contar aquí un trucho gigante. ¿Vale? Entonces, vamos a ver básicamente este gráfico. ¿Vale? Luego tendréis la presentación en Slideshare. ¿Cómo convierto a un extraño en promotor o prescriptor de mi servicio? Básicamente, de lo que se trata en el Invago Marketing, y no deja de ser de lo que trata el marketing tradicional también, pero con otras técnicas, es de llevarle por un camino, hacerle querer mi producto o servicio, pero con una diferencia. Yo capto a mi usuario cuando no tiene necesidad de comprar mi producto o servicio. Cuando no la tiene. ¿Vale? Porque solamente si le capto a... ¡Vale! 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 ¡Vale!